Estudio ahora en Córdoba, Capital. Vengo de Santa Fe. Soy de Buenos Aires. Estudio en la Universidad Nacional de San Juan. Todos los chicos de acá de La Rioja nos recibieron muy bien. Es un lindo lugar, muy amplio, comparado a donde nosotros venimos. Esta actividad son micro pasantías o problemáticas de campo que los alumnos, digamos, de distintos lugares del país. Tenemos que atacar dos problemáticas y después analizar en grupos y aportar una solución. Están con este sistema y también, como comentaban hoy, con los simuladores empresariales para ver distintas actividades bien basadas en la vida real. Donde simulamos ser directores ejecutivos de una empresa, de un negocio, con una plataforma. Los del parque tecnológico están en la fábrica de dulce y en la fábrica de aceite. Entonces, están viendo, bueno, todo el proceso de la elaboración de aceite. Había alumnos viendo desde que está la planta, cómo se cosecha la aceituna, todo el proceso. Y también en la fábrica de dulce, hoy van a elaborar mermelada de zapallo. Y mira, es la primera vez que participó. Y bueno, es como una forma de reforzar la carrera y ver lo que en un futuro haría uno. Te hace conectar más con tu futuro, digamos. Uno de los reclamos o falencias o necesidades que siempre dicen los alumnos le falta experiencia de campo. Netamente experiencia laboral o de fábrica. Este tipo de jornada viene a cubrir un poco esas necesidades extracurriculares que es de vital importancia, digamos, para tener un egresado con un cierto perfil de conocimientos prácticos. Y esto es lo que se busca que los chicos puedan desarrollar, digamos. Conocer como ingeniero, dar soluciones a problemas reales.